Esta ponencia se deriva del proyecto que sobre clientelismo político y social fue aprobado mediante Acuerdo 101 de 2022. Se titula Clientelismo Político, Asistencia Clientelar y Trabajo Social. Otra lectura a las políticas públicas y la ciudadanía. Es presentada por el Programa de Trabajo Social, por los grupos de investigación, Odisea y de Contexto, integrado por las siguientes docentes. Las autoras, Yuri Alicia Chávez, Ana Yadira Barahona y María Lucero Ramírez. ¿Qué son las políticas públicas? La necesidad de reconocer y cuestionar dichas prácticas y reemplazarlas por ciudadanías activas. Diversos autores señalan que el clientelismo se basa en vínculos personalizados e intercambio de bienes y servicios a largo plazo. Estos vínculos se establecen entre individuos que pertenecen a grupos sociales con recursos materiales y simbólicos desiguales. La práctica del clientelismo hace parte de la cultura política del país. Es un fenómeno político y social arraigado en las dinámicas electorales. Involucra la institucionalidad y establece relaciones de poder entre distintas clases sociales. Entre los factores que favorecen el clientelismo encontramos la debilidad de las instituciones del Estado, el utilitarismo sociológico, los obstáculos a la organización popular, insuficiencia educacional de los actores comunales, desconocimiento de los procedimientos, deficiencias en el enfoque de género, ralentización de los procesos de gestión y el desconocimiento de metodologías para la formulación de proyectos. Desde este contexto, Convex en 2011, llama la atención sobre la necesidad de entender y apropiar el concepto de clientelismo social a partir del análisis de la realidad que hace el científico social. Para el maestro Boaventura de Sousa Santos, es fundamental establecer diálogos entre estos factores, entre la academia y los agentes en donde se toman aquellas decisiones. Los propuestos que nos hemos propuesto son analizar los factores que en las políticas públicas generan clientelismo social, nos hemos enfocado particularmente a las políticas de familia y en ese contexto de velar los retos para el trabajador social en su quehacer profesional. El enfoque de la investigación es cualitativo, con un diseño de corte documental en donde se busca recolectar, recopilar y seleccionar información. Aquí es importante la observación, el análisis de datos y la identificación y selección de categorías articuladas con el objeto estudio. La mirada contextual que hasta ahora hemos realizado, ubica a Colombia como un estado social de derecho enmarcado en una democracia liberal en el marco de la Constitución de 1991. Desde allí se articulan las instituciones y la democracia. Es importante mencionar que el país se ha caracterizado por gobiernos civiles con excepción de la dictadura del general Rojas Pinilla en los años 1953-1957. En los años 50 surge la lucha de los movimientos obreros y las demandas por una reforma agraria, vale mencionar sin que después de más de 60 años se logre. La asistencia social enmarcada en los propósitos de un clientelismo político se sirve de la pobreza, la ignorancia y beneficia a grupos de poder que lejos están de buscar los propósitos de bienestar social y de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. La ciudadanía en esta ponencia es entendida como un proceso complejo y multidimensional que es necesario establecer en su contexto político e histórico. Nos situamos en una ciudadanía democrática que refiere particularmente a la participación activa de los individuos en el sistema de derechos y responsabilidades sociales. De acuerdo con Marshall, la ciudadanía describe tres dimensiones particulares, una dimensión civil, política y social, y se plantea en términos de derechos. En SEM, la ciudadanía supera los derechos formales y se enfoca en las capacidades de las personas para llevar vidas significativas y autodeterminadas. Otro elemento importante en la ponencia lo constituye el análisis en la implementación de la política pública en el neoliberalismo, desde el cual se plantea una redefinición de roles y relaciones entre el Estado y el ciudadano, que de acuerdo con Harvey, se orienta al libre desarrollo de capacidades y libertades. Su parte, Capelo, llama la atención sobre la relación individuo-ciudadano. Para él, en el neoliberalismo ha sido concebida y forjada tanto desde lo ideológico-cultural como desde lo teórico-político, principalmente desde una matriz liberal. Esta relación permea la implementación de las políticas sociales con un particularismo como respuesta a las demandas sociales. Desde la perspectiva de la cuestión social, se entiende la estandarización de los derechos de la ciudadanía, las clases oprimidas, con intervención del Estado de manera sistemática y estratégica. En este sentido, es claro que la ciudadanía en el contexto de las políticas sociales pueden promover o restringir el acceso a los derechos. En síntesis, la cuestión social nos aporta categorías para repensar las problemáticas sociales y dar sentido a las demandas colectivas. Desde la perspectiva del trabajo social, se busca empoderar a las personas y comunidades para superar las barreras de la cuestión social y ejercer plenamente su ciudadano. Esto implica no solo la provisión de servicios, sino también el trabajo en la transformación de estructuras y sistemas que perpetúan la desigualdad y la exclusión social como lo es el clientelismo político. Si logramos una ciudadanía plena, vamos a lograr que las personas tengan acceso a los derechos, oportunidades y puedan participar de forma significativa, lo que requiere abordar las desigualdades y los desafíos que nos plantea la cuestión social. En conclusión, se reconocen las políticas públicas como campo ocupacional de trabajo social, pero es clara la necesidad de nuevas reglas frente a la asistencia pública y cooptación política como las dos caras del clientelismo político y la asistencia clientela. Es importante anotar que el clientelismo político pone en tensión la función de la ciudadanía, no solo en la construcción de la democracia, sino en la posibilidad de acceder a bienes y servicios. Es claro, entonces, que la relación clientelismo frustra al ciudadano y desmotiva su actuar político en beneficio del país. De hecho, las prácticas clientelistas poseen un efecto perturbador sobre los movimientos sociales y la posibilidad de una ciudadanía activa. Trabajo social, abordar la relación ciudadanía y cuestión social permite actuar como agentes en la promoción de la ciudadanía activa y en la lucha contra la exclusión social.